Jorge López Orquesta Jesús me dijo que me riera Si al enemigo me pierde en la carrera También me dijo no, 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 no te mortifiques Tú lo ves, yo le envío mis amigos Pa' que los piquen, que es verdad Los piquen, los piquen, los piquen En la cara pa' que se te va a que brinque Los piquen, los piquen, los piquen En la cara más chiquita yo quisiera que los piquen Los piquen, los piquen, los piquen Señor, no, 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 no Un médico que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis avistas pa' que lo piques